qué onda mi raza su compa Leo back with another video hay más que pensar que hemos hecho un vlog 9 vlogs hemos andado bien ocupado gracias a dios the time is now by Yuko Drawdown July 9 we're gonna do a little bit of a budget build para mi troca para que haya gente que no puede hacer a Ford un full interior en su troca yo les voy a enseñar the affordable alternative to it hay que decir, a mi profesional no, pero este yo a mi troca le voy a hacer un custom interior I am gonna do a custom interior to it custom console everything, bien mamalón before I do that yo quiero enseñarle a la gente que no tiene ese dinero o esa conexión o esa gente que les puede hacer un interior que ellos mismos pueden hacer se replace su cloth interior por leather and it's OEM leather and I'm gonna show you guys right now como esta del material de ese cover if you all can peep the background in the back esta background batos I got this background made this was back in 2009 or 2010 somewhere in that area la traba perdida ya me la ye y por la pusimos aquí en el studio and it just reminds me of how you know how big we became desde ese banner in 2009 I think it's 2009 something like that 2009, 2010 you know we got that banner done porque it was gonna be our first show at SPI and Spring Break Jam and we got a spot inside shout out to mi compa Pete Pete he hooked up with a with a with a spot inside para vender and it was our first ever time like vendiendo y le dije a mi caramba sabes que vato we're not gonna go get a academy tent no 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 mandé de una en amazon que era el black cover arriba negro todo el frame negro y pues se me echaba malo no vato le pusimos el banner este atrás it was the banner you know lo pusimos de punta a punta y y pues are you sure vato and y y y y y y y y y emocionados porque pues it was our very first time y pues ya we set up y está el pedo y ahí estábamos todos calladillos just looking at each other like pues no sabíamos que onda si me entiendes yo ahora es más diferente you know we go and and people know us and they come up to us they know our merch they know our brand and nah it's just bien agradecidos la mera verdad con todo el apoyo que nos han dado si ya has comprado merch si ya has un like en facebook si ya has dado like haces share subscribe al channel de youtube if you've been on instagram sharing posts liking it bien agradecidos que estamos con todos ustedes no va para que lo sepan incluso por ustedes we were able to be from this little banner the 10x10 to the one we have right now verdad the 10x2010 and we actually were able to build el estudio todo este estudio gracias a ustedes hemos hecho nosotros este estudio dedicadamente especial para ir sirviéndole a ustedes so bien emocionados para compartir con ustedes pues un pedacito de de lo que hacemos verdad incluso red media design is gonna make us a tent a badass tent way different than what we have right now Robin lo que tenemos ahorita es black and white it's plain it's good it has our biggest logo it has our biggest logo on it but we have already upgraded our logo transition to a more colorful more meaning to us porque ese logo que usamos fue el último logo que me hizo mi primo Roel so it's real real sentimental value to us ese logo so again shout out to mi compa Luis at red media designs if you want a design if you want a tent or shirts or caps or decals or anything he does it all so busquenlos en instagram red media design también vamos a hacer un video un design nuevo for vayuco throw down shout out mi compa Diablo Diablo Design hooked us up with a badass logo for vayuco exclusively for vayuco we'll be giving a preview soon we haven't done during the oven cooking so no más tenemos las listas we'll do a little video or a little picture and show you guys como se va a ver el camison perro strictly for vayuco bueno a lo que venimos déjame le enseño I already took my driver's seat off ya se lo quité de mi troca este cover este cover va aquí goes right here así it's got some tabs it's got some tornillos and shit make sure you take care of that before you break it y tienes que ir a hacer a replace lo que me da vergüenza y no quiero enseñarles pero tengo que enseñarles es el bottom cushion cuando yo le quité bueno mi idea era le quito el cover le pongo el leather replacement solucionado pero cuando yo se lo quité mira mira no hombre que cuachal yo that's not me man the previous owner hizo todo este jale yo soy bien cuidadoso con mis cosas hemos tenido todo bien limpecito no hemos tenido un murero no so people that know me know what I what I do este jale fue el previous owner no sé si se cagó se vomitó o tiró soda o vironga o café no sé pero we got replacement right here this is gonna replace both sides by the way both sides and these brand new cushions que también lo compré online anyways uh once we dugged in ya mire que no basically no voy a tener replacing so mandatele los fondos nuevos también y ahora ya cuando quite este I don't know if this one's gonna be the same hopefully not ojalá no ojalá no esté así porque pues hay que mandarle a traer es gonna be more days let me show you guys the OEM leather replacement para que lo chequen so guys going back to the OEM replacement covers so I got those online and I think I paid a hundred bucks per let me show you guys those covers OEM perfect stitching bien malón el stitch the material se siente malón trae las OEM tabs atrás OEM tab OEM tab aquí adentro estas se ganchan en el foam pad so está malón again it was a hundred bucks per that's a hundred bucks right there times two that's two hundred bucks for the covers the covers only that's two hundred bucks on both covers and then the foam pads I paid ninety-five bucks for for two so ninety-five bucks for the pair that's ninety-five bucks so that's two ninety-five plus the bottom the bottom leather covers were ninety-five bucks too so twenty-five plus ninety-five that's three hundred and ninety bucks three ninety and that gets you full driver and passenger seat replacement covers because the console esa no tiene que quitársela porque si viene el leather wrapped and depende como esté la tuya vea the condition pero como te digo lo mío estaban hechas agarras ya los sit I could see already I you know what this is an upgrade to do and we're gonna get custom custom material done on it pero por ahorita dije me le enseñan estos vatos cuánto sale para que ellos puedan hacer replace su cloth interior a un leather interior ahora esto que yo compré son pues 2007 2007 2010 those models no sacaron airbags so si tu troca es una 2011 a 2013 then those will have airbags on the cushions y no sé como sean so it might vary make sure you make sure you plug in ahí boom 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 que es el año de tu troca don't just go by a year porque de repente no va a quedar so let me get started on la la the back uh the back base el respaldo del asiento vamos a quitar el cover a ver como se ve hopefully no like the other one pero así está de modo hay que rellenar los cushions porque that's just what we do so guys we're able to remove the cover and I don't think it's too bad this one in the back this is a cover right here estas tabs van aquí los little orange tabs que van aquí so these kind of squeeze in and they hold they hold the the support como que dice they'll cover so make sure you take it easy on those do not break them like I did but I think I think overall este aquí atrás está bien I'm not going to replace it now if I am going to go full custom either way in the future very very near future so took that one off not a big deal these little covers they go right here this one goes over here on this side actually le metes un screwdriver aquí abajo se hace pop off para que no lo van a quebrar hombre les estoy enseñando como lo hagan para que no lo van a quebrar so that's off vamos a ponerle ahorita el cover a ver como se ve este para que ustedes miren como van quedando el interior de la quilosa ahí quedó ya el upper o lo de atrás como quieran decirle ustedes quedó mal malon I like it looks nice I might not put the headrest se mira clean así without the headrest oh si pero déjame le enseñame acá detrás como va montado you have a tab igual que las original just mount here to the donde se junta the lid is a little bit stretched pero once the heat sub I'm pretty sure it'll se encoge tan dita pero there you have it hay quedó lo de arriba y el perro we're gonna start on the bottom para ponerle el de abajo a todos so guys let me show you the bottom part el cover de abajo para el pon de abajo es igual que el otro recording está ahí todos los tabs en el corner tabs aquí let me see if we can get a little bit of video donde se la estamos montando al foam again I already showed you the foam this is the foam this is the foam this is the foam replacement here we are going to put so let me set up my camera ahorita a put it vamos a ver vamos a montarlo recuerden que este lleva su forma de como va todas las tabs de aquí las trae adentro eso es pretty much es easy yo prefiero voltearlo para afuero porque así salen las tabs y no batalla los dos no batallen mi rosa no batallen si no batalla no batalla no batalla no batalla vamos a ver un batalla un barbeau se que más fácil de ver lleva su maña vamos a fliparlo ¿tú tienes? un poquito sucio pero ahí esta aquí hubo lo que viene siendo el foam vencer y el electric cover mira nomas ahora va a andar bien fresca la cola bien nice vamos a montarlo al asiento para que vean terminado como queda todo le pusimos la strap de aquí y la de aquí que se junta los lados este de aquí este va metido así así al lado vamos a montarlo ahí esta y ahí tiene ya su complete fully restored leather seats como les dije cuando empezamos el video yo me gaste 390 dos de estos de atrás los dos de abajo y los dos foams de abajo con $400 tienes complete leather seat interior para la racita que pues la verdad no cuenta con esos fondos para para arreglar su troquito verdad este esta es una de las opciones que puede hacer esta 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 voy a mostrarles como para ponerlo un 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 se monta y un 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 y un 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 ouvert 加 These go here, there, this one go there, this one go there, this is a high, this is a last one, this is how it is mounted, it's all closed, this one go there, this one go there, this one go there, to make sure everything is tight in for nothing . en la frente en la máquina y después de luchando con esto ahí quedó, acá abajo tiene unas tabas, se junta y vamos a asegurar que todo quede mal para que no quede y ahí quedó y ahí quedó para terminar el producto, la silla de pasajeros y esta es la silla de pasajeros si ustedes quieren hacer upgrade to interior no quieren gastar tanto dinero o no tienen la feria para hacerlo check out the links que voy a poner va a ser específicamente for 2007 2013 pero acuérdense que entre medio de esos entró la airbag so, make sure your truck you know, the specifications of your truck make sure you put it on the website para que puedas agarrar el que es de tu truck, si no, pues vas a batallar aquí está el el finished product me quedó y ya sabes, el cuarto está bien el cuarto está bien, vamos a ver cuánto nos dura pero pues igual casi no muevo mi truck casi no lo muevo just make sure que todo está tucked in cerradito para que no matáis installation part 27 no, aquí también voy a poner la instalación putting back the bolts in there y... pues ahí se ve más chines let's see what the the final look se va a ver mi raza siempre asegúrese de conectar las conexiones para atrás si no salta la bolsa de Y salta la bolsa de Y 7 y los de enfrente son size 15 no para que sepa vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver todo montado for some reason estaba todo así al asiento si ya nomás lo ajusté tantito se ajustó de aquel lado y ya se pudo sentar en este lado andamos a poner los tornillos pero... no sé, ya me sacó de onda for sure ya me sacó de onda nos so you have it guys full replacement leather on my seats y si me gusta me quedan malones se sienten kind of like the difference real real nice real real clean comparado a como antes que los trae donde estaban hechos agarras you can feel like my butt feels good so that's gonna be it guys for this video if you made it this far drop a like drop a comment share it with your friends if you're new to the channel make sure you subscribe so we got more fire content coming this is just the start we already have a pi cluster that we're gonna install on this one we got um we got a steering wheel also for it cause esta se me hace que el otro dueño se subía con el hocico so we're gonna get that installed we're gonna get the pi cluster installed and we also gonna redo the whole dash cause as you can see as i mentioned on the other video it is cracked i did kind of stopped it tried to fix it a little bit so it wouldn't crack anymore but again it's the flaw of these trucks the 2007 to 2012 i think but we're gonna get that replaced we're gonna get that liner replaced also as well probably gonna go black on a todo todo gente lo quiero black it's all gonna be black blacked out so again guys thank you for tuning in nos vemos en el Bayuco Throwdown su compa Leo signing out you 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 you